¡Escuche! ¡Corra la ola! No, para, 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 no es lo que pensás. Solo quería contarte que arrancó la feria de editores más conocida como la FED. Va de este jueves a domingo entre 14 y 21, donde podés encontrar una cantidad enorme de editoriales independientes de Argentina y del exterior, porque se vinieron de unos cuantos países. La entrada al evento es gratis y en la puerta te van a dar este libro y este plano para que te guíes, que también podés encontrar en la web. Las editoriales son bien variadas, podés encontrar desde novela contemporánea a filosofía, pasando por cómics, poesía, literatura asiática, afro, infantil, de terror, de fútbol, de política, libros ilustrados, juegos, de todo. Las editoriales están mezcladas, aunque en este pasillo hay muchas de infantil, por acá la mayoría de extranjeras y en el centro algunas de las más conocidas. Es una buena oportunidad para conseguir un libro en esa editorial que te gusta y también para conocer otras. Aprovecha que tenés a los editores ahí para pedir una recomendación y si vas con efectivo, en varios stands te hacen descuento. Como siempre, arriba tenés una zona de descanso y para tomar algo. Esto en cuanto al recorrido. Si te metés en la web podés ver las charlas y eventos que se van a dar. Como dice el eslogan, si leés hay un libro para vos. Y este fin te espera en el C complejo Art Media por el barrio de Chacarita.